¿Cuál es la integral de e elevado a 2x diferencial de x? 2 elevado a x. 2 por e elevado a x. ¿Por qué? Porque la derivada de... Técnica sin... Esto se hace por cambio de variable, pero lo vamos a hacer sin el cambio de variable. Vamos a ver, yo necesito para integrar la derivada de la función que tiene dentro, la necesito aquí al lado. Para que al hacer lo contrario de derivar, me quede la función inicial. Entonces yo meto aquí un medio fuera de la integral y un 2 dentro porque yo lo valgo. 2 entre 2 es 1. Es como si multiplicara por 1, me da lo mismo. Esto lo puedo reordenar. A ver si os ayuda a verlo un poquito. Y si os fijáis, aquí tengo la función y aquí tengo la derivada de la función. Esto sería como poner un medio por la integral de e elevado a zurullo por la derivada del zurullo. O sea que esa integral es 1 medio por elevado a 2x más c. Voy a derivar esto. A ver si... Vamos a derivar esto a ver qué resulta. Como siempre tú vas a hacer la regla de división, mal. Esto es 1 medio por elevado a 2x y te ahorras un montón de trabajo. Quería 1 medio por la derivada de elevado a 2x que es elevado a 2x por la derivada del lado de arriba que es 2. El 2 se simplifica con el 2 y queda elevado a 2x. Efectivamente, lo que había integrado. Integro y derivo la integral y me sale la función original. Truco. Tengo que tener la derivada de la función compuesta, en este caso, 2x dentro de la integral. Tengo elevado a 2x. Tengo que meter el 2 de alguna manera. Esta es una manera de hacerlo. Y la otra es hacerla de una forma... ¿Cómo es la palabra? Correcta matemáticamente, que sería si hacer un cambio de variable. Un cambio de variable es coger la función compuesta, que es 2x, y ponerle otra letra. Por ejemplo, t. Yo digo, vamos a ver, t va a ser 2x. ¿Vale? Y ahora viene lo bonito. ¿Cuál es la derivada de t? ¿Cuál es la derivada de 2x? 2 diferencial de x. Y ahora yo despejo diferencial de x. Diréis, ¿pero qué estás haciendo con el cuerpo humano? Nada. Y ahora digo yo, vamos a hacer cambio de variable. Esto sería elevado a t por diferencial de x. Y diferencial de x es diferencial de t partido 2. El 1 medio lo puedo sacar fuera. Me queda integral de elevado a t diferencial de t. Y la integral de elevado a t diferencial de t es elevado a t. Deshaciendo el cambio de variable, 1 medio por elevado a 2x. Oh my god, da lo mismo. I can't believe it. Esta es la forma. Porque yo lo valgo. Yo veo que tengo que tener la derivada y la meto como me da la gana. Y esto es formal, matemáticamente, que es diciendo, vamos a ver. Vamos a hacer un cambio de variable. La función compuesta es t. Derivo la función. Despejo diferencial de x. Y esto es lo que me ayuda a meter el 2. Este que lo necesito para cuando derive. Para que se simplifique con la derivada de 2x. Que es 2 y me quede elevado a 2x. Y esto es lo que me ayuda a meter.